¡Mirate, espérate! ¡Mirate! Hola amigos, somos MugisTV, ahora con Solo Leveling, capítulo 11. Solo sueño, como dice la banda. No, a nosotros nos gusta bastante. No, obviamente, pero... Los que andan que solo sueño, váyase a ver Dora Deploradora. En Discord siempre se curan con eso, de que van a subir solo sueño. Se acabó justamente que Yungu se va manejando, después de la entrevista con el señor. Que ahí ellos llegaron a un acuerdo, que esto, que lo otro. Que el primero dije, ah, por lo menos conseguí su número, que Yungu lo engañó. Y él le dijo, dije, eso fue por vigilarme así a escondida. Estamos a mano, decía, ok, se va. Ahí fue que se quedó. Vamos a ver cómo continúa esto y... Let's fucking go! Let's go! Let's go! Un caballero con armadura roja. Ya tuve. ¿Qué? Ya tuve. Ah, mire que hay algunas que son así. Ay, se ven ponente esa vaina. Cuando es amarillo es más fuerte, ¿no? Cuando es rojo es más fuerte que él. ¿Qué? Una armadura vacía. Es posible. La animación está de pinga, loco. El diablo. Ni eso. ¿Qué dijo eso? Míralo ahí. Pues salí como un líquido. No estaba vacía, literal. Ay, mi madre. Ay, no. Puede que sea algún tipo de poder. Está empezando el capítulo. ¡Mucho! 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 ¡Anda la mierda! ¡Bálvaro! ¡Asesino! ¡Mago! 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 ¡Ya tú sabes! ¡Majo! ¡Mucho! 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 Sí. Tuve que no ha subido mucho la inteligencia. La mano es fuerza, esa existencia, que es inteligencia. Hermana, no hay que por lo de pensar. ¡Uff! ¡Ah, pero vamos a la isla! De... ¡De una. ¡Ah! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Lo que hace eso es una para! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué duro! ¡En un trono, un rey! dame fachas por favor dame fachas ya tu sabes una mujer el rojo comandante y gris el carmesí está sudando frío el loco ya verá que duro ah no, por no dele el trono él está defendiendo el trono el diablo era pinisimo el loco el diablo 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 tu viste el reflejo del piso es que está fascinante es que está fascinante loco de cambio viste mentira ay 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 le daba a ella vamos pongo el caco duro oh madre el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo ahora es más rápido ahora es más rápido si él es capaz de razonar que soltó las armas el diablo 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 ay no está bien te voy a decir el miolni el miolni acá adiós bracito nos vamos a abrir ay no el loco de nosotros el loco de nosotros espérate la voz la voz vamos pero no pero no que hizo ven que le toca el de nosotros ahora venga acá venga acá dale el diablo el diablo se volvió a loco lo mató leve un maldito up lo mató levelo en el cuello lo mató no 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 espérate todavía no ha salido el mensaje falta dos sí sí ya sí ya sí ya sí mira cómo está sentado el diablo sentado de abajo en un maldito claro tú no salías con él en verdad el guión te ayudó sí millón y medio millón y medio de oro rango armadura y recuerda que él se bajó armadura rango el diablo el diablo el diablo el diablo quinto el diablo el diablo luis el diablo Ay, pero cada vez van saliendo más, ¿cómo? Vete. Oh, ya, es cuestión de tiempo. Hay un mago. Coño, te es mago de la mierda. Ya tú sabes. Rompió el sigilo. Ven acá, coño. ¿Qué tiempo fue que le dieron? Este capítulo está increíble. Este capítulo. Ya, y cuando se acaba ese tiempo, el cosa es como que sobrevive. Ah, es como que sobrevive. Ah, sobrevive en lo que pasa ese tiempo. Ya, cinco minutos, se la quitan. No. ¿Qué? Diablo, vale. Diablo, eso me recuerda a Zoro, peleando con los malditos monos esos. Un batacazo así, por tallo y todo. Por eso un abuso. Ya, mira, mira, loco. La más bonita. Este capítulo tuvo una locura. Durísimo. Mira, ese juego me tiene muy harta. Saldes con algo nuevo cada vez más. ¿Qué, papá, 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 papá del nivel? Sí, él, no, pero que si ya él finalizó con el contrincante mayor de la más moda. Es que tú no sabes. En el mensaje que pusieron. Y que después que sobreviva un par de minutos más. Es que cada vez son más difíciles. En el mensaje que pusieron, si no estoy equivocado, dice, el cambio de clase empieza ahora, buena suerte, después le dice. O sea... Soporte todos los minutos que él pueda. Sí. Soporte tantos minutos, es lo que tú puedas. No, yo estoy claro, pero coño, que me pongan, que me pongan, que me pongan, que me pongan un caballero. Esos cinco minutos. Ajá. No van a dejar de aparecer. Por más que le dé, por más que le dé. Lo que le aguante. Lo que le aguante. Exacto. Es para medirlo después del enfrentamiento. Es bobo, en verdad. Gente, la animación estuvo de locos. Está muy duro. Y entonces los ángulos y los cambios de cámara, los movimientos de cámara, loco, así. Y los ángulos. Cuando él estaba en el aire, haciendo sacos de vueltas. Increíble. En que entonces la cámara pasa de un lado al POV de Jin Woo, loco. Me gustó mucho la parte de él en que se vio la perspectiva como si fuera un videojuego. Se vio más alejado. Eso, el POV, el punto de vista de Jin Woo. Es como si fuéramos los ojos de él. Se vio también flow en terceras personas. Está duro. Como cuando tú conoces en terceras personas. Esa fue lo que le más le gustó. Iris, demasiado duro. Loco. Demasiado duro y lo que impone. Qué cabra. Entonces, yo creo que Jin Woo le ganó porque él soltó las armas. Sí. Él simplemente dijo que va a poner tu nivel. Pero claro, claro. Y después cuando fue indicado a matarlo. Eso sí lo tomó de sorpresa. Que Jin Woo como que se hizo el muerto. Y aprovechó. Y no lo dejó respirar, tú sabes. Pero Jin Woo no sale con ese pana. Él estaba en tanta desventaja. Que una habilidad pasiva que tenía él. De tanto golpe que le dieron. Se activó y le subió la defensa. El mismo sistema dijo. Yo en verdad te tengo que ayudar. Porque si te dejo aquí te van a matar. Jin Woo ganó por guión. A nivel de animación. Mejor capítulo hasta la fecha. De solo level. Sí, full. Y a nivel de acción también está duro loco. Bueno, me gusta también el hecho de que avanzó un poco la historia. Que se saltaron el hecho de hacer papeleo para ir para la isla. Eso fue. En un capítulo lo dijeron. En el otro capítulo nos vamos. Eso también es muy cool. Top. Top, top, top. ¿A qué clase creen que lo ponga? Vamos a hacer una suposición. Clase A superior. Easy. La armadura que él recuperó ahí era de nivel S. No, fue el casco. No, fue el casco. Fue el casco. Fue el casco. El casco. Él todavía está a rango B. Pero yo creo, yo creo que... No, pero ahí... Rango A superior. No, yo creo. Yo creo que cuando él habla de clase, se está refiriendo al estilo de... A lo que yo le dije anteriormente. Sí, sí. Mago, asesino... Ajá, exacto. Para mí que lo ha cambiado algo así. Bueno, vamos a teorizar en el capítulo que viene.